Tras la investidura y el pase de lista a las tropas, Joe Biden y Kamala Harris se dirigieron al cementerio de Arlington para hacer una guardia de honor en la tumba del soldado desconocido. ¿Qué sigue en la agenda del nuevo presidente de Estados Unidos, Pascal Beltrán del Río, desde Washington D.C., te saludo? Yurira Sierra, un gusto estar contigo. Bueno, lo que sigue seguramente dentro de unas horas comenzará a fluir la información. Vendrá una serie de decretos del presidente, ya presidente Joe Biden, decretos tendientes a echar atrás muchas de las medidas tomadas por Donald Trump, como la salida de Estados Unidos de organismos multilaterales, la salida del escenario internacional en general. Se espera que Estados Unidos regrese a la Organización Mundial de la Salud, que también regrese al Tratado Transpacífico, que regrese al Tratado de París. Y así, en fin, en estos primeros 10 días, espera que mediante estos decretos el presidente Biden comience a cambiar el curso por el que había enviado a Estados Unidos Donald Trump. Los habremos en muy poco tiempo. Ha acabado prácticamente la parte protocolaria de este día. Falta todavía la parte festiva, que va a ser virtual, no presencial. Habrá conciertos, habrá música, habrá un programa con la conducción de Tom Hanks, con muchísimos artistas. Y esta celebración que antes ocurría en las calles o en salones de baile en Washington, el día de la toma de posesión, pues ahora será, por efecto de la pandemia, una celebración virtual. Pero como bien referidas respecto al primer tuit de Joe Biden en su cuenta, en la cuenta de POTUS, del presidente de Estados Unidos, se va a poner a trabajar muy rápido. Las mujeres como grandes protagonistas de este Inauguration Day, Pascal. No nada más la presencia de Kamala Harris como primera mujer electa vicepresidenta allá en Estados Unidos, sino también las dos mujeres que estuvieron a cargo de la parte del himno nacional, Lady Gaga, J-Lo, que además hizo un mensaje también en español. La comunidad latina seguramente lo agradece. Y todas las mujeres que han estado, pues en, no, digamos, detrás de esta candidatura y de esta victoria, Joe Biden y Kamala Harris. Oye, y ahora que lo mencionas, pues las tres principales posiciones políticas en Estados Unidos son presidente, vicepresidente y presidente de la Cámara de Representantes. Así es. Estas dos últimas, hay que decir vicepresidenta y presidenta de la Cámara de Representantes. Así que de tres, dos son mujeres. Y por último, Pascal, afortunadamente ningún, ninguna, ningún, ningún acto de violencia ni de confrontación allá en Washington, D.C. No, algunos incidentes menores, uno de ellos ocurrió aquí detrás de donde estamos, pero realmente nada, nada. Y además era muy difícil con la vigilancia que había y todavía permanece, porque no la han retirado, sigue estando todavía aquí. Hay una serie de bloqueos de soldados, de policías, pero la verdad es que por este dispositivo iba a ser muy complicado que se diera algún incidente y además qué bueno que no ocurrió. Creo que ya lo de hace dos semanas fue suficiente y pues desgraciadamente se requirió prácticamente cerrar la ciudad, cortar la circulación de los puentes que la unen del otro lado del Potomac con Virginia. Así que pues hubo, digamos, una toma de posesión sui generis, pero al mismo tiempo todo se llevó a cabo tranquilamente y eso es bueno. Gracias. Pascal Beltrán del Río, desde Washington, D.C. Gracias a ti, Yuridia.